Yeah, ustedes querían rap, ¿verdad? Vamos a cabecear, Bitundel Vamos a salir a janguear, toditos los niggas Los vamos a aprender en el blog que maniga Si te quieres curar, ven bajar pa' la esquina Que el flow de Puerto Plata y el piquete en la Malvina Puerto Plata, Malvina Puerto Plata, Malvina Puerto Plata, Malvina Puerto Plata, Malvina Vamos a salir a janguear, toditos los niggas Los vamos a aprender en el blog que maniga Si te quieres curar, ven bajar pa' la esquina Que el flow de Puerto Plata y el piquete en la Malvina Puerto Plata, Malvina Puerto Plata, Malvina Puerto Plata, Malvina Puerto Plata, Malvina Puerto Plata y la Malvina está caliente Porque se tiran la gente encapuchado con el demente Pa' nada lamentablemente puede hacer que te lamente Porque bajé con mi gente y no le importan coge 20 Así quedan o bandas que estamos mal de la mente Te agarramos, te cachamos sin ningún inconveniente La gente de Puerto Plata haciendo coro en la Malvina Yo siempre lo cojo chilin' pa' los que están chilindrina Mi blog que siempre encendió y no crea que con gasolina Que con este tema estamos picando más que los minas Mi blog que siempre encendió y no crea que con gasolina Que con este tema estamos picando más que los minas Vamos a salir a janguear, toditos los niggas Los vamos a aprender en el blog que maniga Si te quieres curar, ven bajar pa' la esquina Que el flow de Puerto Plata y el piquete en la Malvina Puerto Plata, Malvina Puerto Plata, Malvina Puerto Plata, Malvina Puerto Plata, Malvina Vamos a salir a janguear, toditos los niggas Los vamos a aprender en el blog que maniga Si te quieres curar, ven bajar pa' la esquina Que el flow de Puerto Plata y el piquete en la Malvina Puerto Plata, Malvina Puerto Plata, Malvina Puerto Plata, Malvina Puerto Plata, Malvina Llegamos a la esquina Y todo el mundazo en calambrina Es que tan claro que rompemos la bocina Estamos mareados jalando hook en la cocina Y la menor de Puerto Plata haciendo coro en la Malvina Vamos pa'l coro pa' ponernos calientes Con mi clan y con mi gente y en la calle 20-20 Tengo mi truco porque soy inteligente El lapicero está chipeando con un voltaje 220 Tenemos el piquete que tienen para tu barrio Te mueres si te das cuenta de lo que vivimos a diario Tengo pal de chamaquitos que están guillao de sicario Y si te pasas con nosotros una payola pa' los carios Vamos a salir a janguear, toditos los niggas Los vamos a aprender en el blog que maniga Si te quieres currar, ven bajar pa' la esquina Que el flow de en Puerto Plata y el piquete es la Malvina Puerto Plata, Malvina Puerto Plata, Malvina Puerto Plata, Malvina Puerto Plata, Malvina Vamos a salir a janguear, toditos los niggas Los vamos a aprender en el blog que maniga Si te quieres currar, ven bajar pa' la esquina Que el flow de en Puerto Plata y el piquete es la Malvina Puerto Plata, Malvina Puerto Plata, Malvina Puerto Plata, Malvina Puerto Plata, Malvina Barrio caliente, maleza más que gente inteligente Maquinando rapa llegaste a fundir la mente Aquí somos delincuentes guillao de gente aparente Pasado de tigueraje, con rabia no palomaje Con piquete de altitaje porque no estamos en aguaje No quiero bulto, ante la poli me oculto Que llego aquí el camañero con un par de malvineros Gente dura y arrestada, somos guillao de rapero En la Malvina calentón, caliente siempre fogón Donde el serio siempre es guapo y el malo es el palomón No te guilles de apariencia, peso y mucho yo soy flaco Por pesado yo soy malo y por malo no creo en sapo Eso es bloque malvinero, ligao con un camañero Y si le cantamos el barrio es porque aquí somos sinceros Es porque aquí somos sinceros De mente la para J.Cole 357 Studio Andeluan produciendo La gente mía La piel producción Víctor Tuzuneíto Junior J.C. En la casa Yeah Reynold Productions Bloque Filipinero Peluquería el socio Donald Malocorita Que lo que Beat Tundel El gánster psicópata David Bueno Una vaina dura Say Almost Rose vorher ?!?! Y La cie Ellos America Order Dominila